Este martes se firmó en Chetumal un convenio de colaboración entre el Instituto Electoral de Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Electoral de Quintana Roo para prevenir delitos electorales y fomentar la participación ciudadana. La consejera presidenta del YECRO, Mayra San Román Carrillo Medina, señaló que los organismos electorales tienen la obligación de velar por la ciudadanía y sus intereses y el documento firmado respalda la defensa del bien jurídico. Dijo que para el fortalecimiento de la cultura democrática es necesario mantenerse informados y hacer uso de los derechos políticos electorales que tienen todos los ciudadanos y acudir a las urnas el próximo 1 de julio. Por su parte, la magistrada presidenta del TECRO, Nora Leticia Cerón González, señaló que con este convenio se buscan prevenir los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana. Con la firma de este convenio, la Fiscalía General designará a los servidores públicos especializados en la materia para participar en las conferencias que las partes organizen en temas de prevención de delitos electorales, mientras que el YECRO y el TECRO se comprometerán a organizar eventos sobre temas relacionados con la participación ciudadana y prevención de delitos electorales.